hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a su canal de amazon spider-man en esta ocasión les traigo el capítulo número 202 de la serie amazon y les deseo un feliz año y pues ya saben que york castillo es regresado así que ya sabes si te gusta el canal suscríbete dale like compártelo con tus redes sociales cualquier duda pregunta aclaración a lo que gusta decirme ya sabes que tu amigo york castillo te responde y te apoya en tus canales y visitándolos bueno sin más que decir comencemos con el cómic de hoy que va a estar muy emocionante vamos a ver de qué se trata amazon spider-man y de nuevo poni ser y spider-man contra una banda de criminales vamos a ver y como verán parece que poni ser ha descubierto que peter parker es spider-man será cierto vamos a ver el amazon spiderman de hoy es por los caídos que sabe que soy spider-man pero como sorprendido parker creías que nadie te descubriría pues con esto la regaste que no lo entiendo es una copia del globo de ayer qué pasa déjate de jueguitos parker cuando spider-man y yo detuvimos a la banda de jacobi no había ningún fotógrafo así que sólo podía estar ahí como parte de la banda juegas a dos manos amigo qué está loco a un reacuer un acuerdo con spider-man y me dice cuándo va a entrar en acción saco fotos y nos dividimos el dinero si yo soy miembro de una banda en secreto tú eres el jefe del fbi un acuerdo con spider-man eso explicaría el transmisor con forma de araña que encontré un momento quien te ha dado permiso para registrar mi apartamento no puedes entrar aquí cuando se te ap- me disculpo por la intromisión parker pero por nada más la guerra contra el delito exige que se tomen ciertas libertades un se marcha adiós no volverás a verme se marcha gracias a dios que no sospechó la realidad pero ha pasado lo bastante cerca como para darme escalofríos uff tengo que asegurarme de que nadie más rastreé las fotos de peter parker para llegar a spidey conclusión saltar es algo que este asombroso arácnido no necesita ya tengo bastantes problemas enderezando mi atribulada vida ahora mismo y el principal es que no he llevado una vida social decente desde que mary jane watson se largó lo malo es que cada momento libre que he tenido lo he pasado brincando por la ciudad como spider-man o encerrado en un aula como el profesor estudiante peter parker tengo que encontrar tiempo libre o me voy a volver un mojara unos instantes después peter parker recorre los pasillos del diario globo vamos abril trabaja con él seguro que te caerá bien y ni un cuerno barney hablando del rey de roma ah parker muchacho justo a ti te estaba buscando abril y tú vas a seguir juntos esa noticia de punisher y jacobi por mí vale barney bueno por mi parte no vale señor parker las pifiado demasiadas veces yo tengo mis propias pistas y yo qué estamos entre gente educada parker de lo contrario te diría que puedes hacer lo que quieras abril abril no le hagas caso muchacho abril es una un tanto testadura claro barney en realidad no me importa trabajar solo en esto ni lo más mínimo central park y si bueno como te decía lleva el material a los distribuidores locales nada importante tal vez no debería decirte nada todavía no me ha dado dinero te dije que lo haría luz son confías en mí por favor que confíe hace años que no confía en nadie pero bueno empiezo a dormir mal por las noches así estoy que lo mejor que empiece a hablar sin jacobi me considera un lastre no servirle para nada en verdad cómo empezaste con jacobi estás buscando un titular chica china criada en una familia numerosa y sin amor pues no mi familia no era destructora tenía hermanos y padres cariñuchos lo hice por colocarme por ahora me siento tan deslocada te tengo que pedir otra cosa lu puede que sea más difícil poco después en central park si me llamo april me ha mandado luz son está muy mala ya me entiendes me ha dicho que haga sus rondas y que podría pillar yo también y claro nena pasa siempre hace falta más gente sabes de qué se trata si lo me dijo que tengo que llevar un paquete a un lado a otro sin preguntar nada y volverme a casa exacto rubita si lo haces bien te llevaré a ver al jefe y si le gustas te hará fija vale mientras me paguen tío mientras me paguen hago lo que sea el diario el clarín glori de enterarme de lo que yo de verdad se escapó del hospital se marchó volando como una paloma parker todo el mundo le está buscando los médicos dicen que están completamente paranoico que cree que todos van por él robbie que haces aquí creía que habías dimitido lo hice peter pero la junta de directores me ha pedido que vuelva a sustituir a john jonah como editor y en serio te interesa no lo sé es muy tentador ver cómo despega finalmente este periódico pero pero nada trino no sabía y más a por mí todos querían robarme la gloria robarme lo único que me importa pero no quedaré por mi periódico lo juro yo no gracias a dios tienes que volver al hospital tú eres el que está loco robertson y ahora se largó fuera de mi camino jona estamos de tu lado no importas no me hagas reír niñato nunca es querido nada más que mi dinero todos tienen celos de mi éxito yo me espero nunca robertson me voy pero volveré no habéis visto lo último que jota jonah jameson se los aseguro momentos después en las calles junto al diario el cadín aquí te están mirando necios no me miren así están todos locos con pinchudos para volverme loco desequilibrado jonah tropieza y pero no conseguirán sé quiénes son mis enemigos y que ni rastro de jonah ha debido escapar pobrecillo incluso yo siento lástima de él pero casi no puede entender por qué se siente amenazado una figura sale dando tumbos de ese callejón espera él no es otra persona probablemente algún pobre alcohólico no es un borracho está ensangretado le han atacado le reconozco es ral robin matón de tercera de filadelfia hola escoria una de tus víctimas te respondió spider-man me ha atacado ponisher vaya si al final tendría un buen gusto el hombre te digo la verdad me sacó información a golpes y se fue y no he hecho nada claro ralph y eres como un niño un angelito de los suburbios recuerda que me empiezo a sentir lástima por ti cuando deje de reírme interesante ponisher persigue a robins y ese probablemente significa que robin trabaja para jacobi algo le dice a esta arañita que será mejor que entre en acción antes de que haya una hilera de cuerpos ensangrentados en la estela de este loco ahí está el furgón de la guerra de punisher bueno 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 que me cuelen una red mira quién está atascado spider-man o el mor de org personajes de la estrella televisiva de ciencia ficción babylon 5 vamos colega guarda la punificadora y hablemos no tenemos que hablar spider-man prefiero trabajar solo déjame imposible huaquetón mientras disfrutes tiroteando a todos los que te miren torcido y en el caso de este jacobi parece que ves miopes por todas partes así que dime ponish qué es lo que te mosquea de este jacobi hizo que era un buen amigo mío y me lo cuentas porque no tal vez así comprendas que no se puede ser piadoso como vas osura como jacobi la historia comenzó hace más de una década aparece clasificada bajo el número 58 en mi diario de guerra había localizado unos proveedores de heroína de jacobi en eruzán turquía una ciudad probablemente en decadencia antes de colón tropezará con su primer indio yo todavía era un tanto inexperto y permití que me capturas en el proveedor de jacobi un cerdo con razón con corazón de hielo llamado atai tenía un método especialmente repugnante para librarse de sus enemigos me puso un inyección caliente una mezcla de drogas que acabaría con cualquier tipo normal y luego me ató una balsa y me dejó a la deriva mientras me alejaba de él flotando apenas estaba consciente pero había aquella sonrisa enfermiza y perversa tatuada en su cara sabía que me volvería loco mucho antes de morir 5 horas después estaba chillando dos horas más tarde casi deliraba estaba enfermo destrozado no sabía no podía saber que un cuerpo esbelto y menudo había saltado tras mi balsa o que el muchacho había cortado mis cuerdas o que casi me había ahogado intentó salvarme un muchacho flacucho mefemete nunca lo había visto pero estuvo días conmigo trabajando conmigo consolándome ayudándome a limpiarme de las drogas que fluían por mi organismo el crío me vio convertirme en un animal y no vaciló ni una sola vez ese crío generoso me cuidó hasta que estuve mejor y lo único que pidió fue que le trajera a américa cuando cumplió los 21 entró a trabajar para la agencia de narcóticos se le destinó a una unidad que investigaría a jacobi encontró el material e hizo arrestar a jacobi y los hombres de jacobi le liquidaron dos días antes de que me gemet se casara debí debía mi vida a ese crío y ahora que jacobi ha escapado voy a vengarme a bejame y no importa lo que tenga que hacer ni quien tenga que sufrir una escuela a varios kilómetros de spiderman y punisher aquí tienes tu dinero nena ha llegado justo a tiempo no da tiempo a reponerlo cuando veas el gran hombre dile que arnie quiere subirle el límite vale si se lo diré le diré muchas cosas dios esto me da asco está dando esta basura a críos de 10 y 11 años como si fueran chocolatinas siempre había leído al respecto pero puede que no creyese que un problema en las drogas era tan grave pero es terrible y hay algo que hacer al respecto diario de guerra entrada número 521 mi pista nos ha traído a spiderman y a mí a un almacén en el upper edge side de manhattan y hablando de la cueva de los ladrones miren esto punisher y cómo se llame sabías cómo ofenderme verdad después de tantos años machacando marrón podía saber mi nombre pero cómo se llame eso sí es ofensivo no es momento de ligerezas spiderman tenemos trabajar y que algo que hacer contento arma no sé estoy usando balas de goma spiderman es más de lo que merecen pero busco presas mayores asegúrate que de eso poni no me importa partir un par de cabezas pero no dejaré que esto se convierte en una versión de tercera de la masacre del día de san valentín se refiere el 14 al sangriento 14 de febrero de 1929 en chicago donde murieron siete personas a manos aún sin aclarecer de la policía o de la mafia esto es como una cabra me largo y nos abandonas si la fiesta es muy pronto para que se acabe hemos venido por ustedes hay gente que solo quiere amargarse bajo su inexperta bajo su inexpresiva máscara el trepamuro sonríe mientras saca subjetivamente un transmisor con forma de araña y baja aquí payaso aún no hemos terminado contigo o hemos terminado si bueno si hemos terminado no está mal punis lo conseguimos tú escoria de pie quieren formación donde se esconde jacobi no lo juro no lo sé lo juro si me miente no te miento bueno si no sabe nada se acabó y como ya no soy necesario te veré los te veo diario de guerra entrada número 521 concluida no pienso decirle nada a ese pistolero loco de mi rastreador aránida cuando llegue el duelo final estoy seguro de que disparará plomo y a la hora de la verdad sus métodos y los míos están a años luz de distancia mientras señor jacobi quiero presentarle a la chica nueva lo ha hecho muy bien siempre buscamos talentos nuevos chavala no está mal pero está demasiado buena para desperdiciar repartiendo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa señor jacobi seguro que sí oye podrías emplear aquí a una chavala como tú no nos conocemos tu cara me suena ah no lo creo señor de todos modos tengo que irme no espera nunca olvido una cara si te viene el tribunal estabas ahí cuando sacaron discutías con un chico estabas con los periodistas eres una maldita espía a ella chicos es nuestra ni hablar nena no te vas a marchar no por favor déjenme en paz vaya vaya así que la chica está en problemas no tienes ni una idea cateto que spider man te has dado cuenta de eso a lo mejor no pero es tan tonto que parece rey seaman venid idiotas abril corre oh no la cara de cero está está llamando a un segundo equipo es spider man liquídenlo ha llamado el señor jacobi liquídenlo tienes tendencias hostiles jacobi deberías mirártelo matar a la gente está mal viste en día de hoy ok nos ha atascado las armas exacto hacksos y pasa a la primera fila el resto está suspendido payaso abril te dije que te fueras ya voy ya voy ya voy pero tú no vas a ningún sitio me metiste en ese trullo y una vez y no se repetirá no pretendías que los tomara yo en serio ¿verdad? tirados en el suelo como una basura de hace tres días mientras nuestro vecino arácnido se exhibe me largo de aquí el coche está detrás y ese payaso disfrazado ni siquiera mira hacia aquí si Jackmaster será libre mientras sabía que acabarías así jacobi sé razonable y deja a la chica y vámonos ni hablar si das un paso más Alfred se la carga te equivocas carroña santo cielo lo has matado no uso balas de goma vivirá busco a jacobi estás loco ¿qué quieres de mí? cobrar una vieja deuda jacobi Spiderman ¿por qué te metes? vi como cambiabas las balas de goma por otras de plomo campeón necio mojigato ha salvado un asesino y ahora se escapa aterrorizando jacobi sale corriendo ahí escaparé nadie me persiguerá nadie sabrá qué cielos jacobi Máster mira por dónde más estúpides sacame de un momento después una tonelada y media de acero desemboca choca frontalmente con 130 kilos de carne frenética no puedo creerlo ha trupillado por su propio hombre que intentaba huir abril se ha desmayado la llevaré al hospital si hazlo yo tengo asuntos por resolver pero algún día cumplirás que conceder merced a la basura es un trágico error y y si algún día que lo haga espero tener la sensatez de retirarme psst psst lleno de guerra entrada número 522 he cumplido con mi deber de juramento los asesinos de mehemet han muerto pero mehemet sigue muerto en un descanso eterno que aún me esquiva por su bien espero que su descanso sea pacífico para mí ni siquiera la luna llena puede iluminar la interminable oscuridad de la noche lleno de guerra entrada número 522 concluida y en el próximo y en el próximo número desconcertado desbordado y deslumbrado bueno amigos que tal que les pareció el episodio de hoy pues al parecer ponish y a spiderman salvaron el día y detuvieron al criminal aunque pues murió el tal jacobi y pues ponish y el pudo vengar a su amigo que lo salvó de la muerte hace años bueno espero que si te gustó el cómic le des like ya sabes si te gusta mi canal suscríbete dale like compártelo con redes sociales cualquier duda pregunta aclaración o lo que gusta decirme es que tu amigo york castillo siempre te va a apoyar y visitar a tus canales bueno sin más que decir me despido y espero en el próximo episodio que va a ser el amazon203 o el espectacular spiderman número 41 así que no te lo pierdas amigos y nos veremos en el próximo episodio saludos adiós buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que estés leyendo este cómic nos vemos